hola muchachos hola don Ever como estan? alla mira esta Miguelito cargando ese cartito porque dice que se ha puesto la emision de como... todo lo que resta del 2024 esta es la caja de cartel viaje no, 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 no ha sacado los dos viajes, como le dijiste? no, esta empezando anda ah, empezando aquí esta el gusano naranja a donde? se llama este... Jalisco Jalisco este no es muy normal no, a Jalisco no le gusta que le pongan de frente porque el siente que lo estan chunguiando si a el por atrás le gusta que le llegue viste que bien gordo anda jajaja el bigantor mira como no se quedan quietos miren no se les han hinchado mucho bien hinchado no, un poquito jajaja ya estoy gordo yo voy a decir que este es el maestro vendiendo vacas muertas toro eh el toro eh si toro imagínate pues ya está muerta ya que sabes de que enfermedad se ha muerto a ver de que se murió y ahí están luchando para montarlo y lo van a montar el destazador es pues si es demasiado es un animal muerto ya a la gente no le gusta perder pero miraba es una desparasitadita yo no le ponía a pensar por los 100 pesos que le dan a uno y ellos le hacen más de mil no te marques por esos maestros y dejarlo no los chorizos de esos de pollo que dicen rico lo hallamos esos animales ahí muertos y todos ahí los echan chorizos de vaca no hay todo eso ahí va que hasta caballo le meten a uno si quedas por gusto si quedas siempre lo hacen a uno como uno no está viendo es que hace pariojo no andan comiendo bien ahorita con otro grupo de vaca con otro grupo de vaca ya mujer ya mujer el polo ya anda el polo ya anda el otro a ver que se ha hecho ya la mujer a buscar y este está bien gordo dice que anda ahí de la vacuna de la vacuna que le pusiste como el brahman dice que los brahman es un deslote jajaja pobrecito es que esa es el gigantor siempre se hincha cuando se mueven y el otro como andará vamos a ir a ver es que no deja llegar cerca no deja llegar tan cerca como este y que este es malcito pero a la misma vez es loco también porque es malcito y cuando el se enoja no le gusta que le pongan enfrente está jugando llena de que llevan la carreta mira si dice que la llevan hasta el tope vamos a buscar el otro así que aquí hemos venido mira que vaca machucha esa ya está pataleando ya le vamos a pegar un garrotazo a ella a ver si esto le va a gustar pues si este impulso agarró ese es el pobrecito que nosotros rescatamos allá en San Juan a ese es pa si no hay pero si ya la merece ya si ya la merece porque no estamos molestando animalitos de puro gusto no lo pelonean en 15 días ya lo están metiendo allá en pantano si si que vamos a comer las puntitas a comerle las puntitas ahí viene el kelvin ya vamos a ver ahí viene el kelvin del otro lado viene pero solo anda allá ya está engordando ya está acostumbrando ese es el primer lugar ahí creo que nos linchó al otro lado que ya la pusiste vamos a revisar a ver si no ha caído alguno aquí el año pasado quien se acuerda que aquí había venimos a jalar la chilipuca vamos a ver el año pasado aquí venimos a jalar la chilipuca ahí donde está la chucha estaba es que hay espantano hay ese espantano por eso hemos sembrado de ese acate alemán mira estas dos ceibitas que van aquí a las ceibitas no se sumen cuando ya lo van comiendo lo van pateando mucho ya va aguadeando el volado si si no mis mojitas van a ceibitas dos ahí juntas de que hemos aguado aquí aquí si porque aquí en el alemán nos atupan bien cangrejos hay grandes cangrejos hay bobo crees que chiquitos los cangrejos que han de ver ahí te digo que nosotros vamos a mentir y no venimos no los miras pues no venimos a buscar y como los vas a ver ya que te llegaran allá a la casa allá a buscarte los babosos no pero aquí en este volado hay bastante antes habían y yo vaya pues si hoy nadie nos molesta hoy han de ver más crees que los vienen a sacar ya se metieron aquí mira ya anduvieron molestando aquí ahí teníamos un sacate de este nosotros todo la orilla hay de ese sacate en la piel al otro lado allá al otro lado hay una punta ahí también ajá no, allá no se pasa ni de ese día y ve y ahí no se lo comen ah, esa islita siempre la dejan ahí no se pueden hacer siempre la dejan sí vamos a tocar llevarla hasta la casa sí para que lo coman aquella mejor porque estamos mirados también todos dejándome ahorita como que no nos rana si y a las cabalas ahorita todo todo el mundo está necesitando sacate ahorita nosotros gracias a Dios tenemos gran bendición aquí sí en todas las vamos a verla vamos a verla cómo está vamos a verla vamos a ver vamos a ver si ah todo esto va a ir hasta la taba sí maglia y solo bajan los palos de mango se hacen también ¿ah? vean los palos de mango que hay ah ah has dicho ahí es que estaba diciendo como no me dan comida ese son los mango es que como Miguel es que anda bravo por lo que le dije que el día todavía anda resentido pues ya le pedí caro ahí las puntas mira ahí esa isla de ahí ahí es algo es algo para allá es que no se pueden meter ahí siempre lo van a comer ese ahí no este aquí está ah aquel pezito no está más verde otro lado este pezito lo van a comer un día más de dos hijo yo te fijaste que le han dado duro a los mango ¿cuál? aquellos ve todos los mango bajitos se comieron ¿eh? qué barbaridad pero ya bajito ya no hay no si se han comido de baratito ya han comido 600 mango no porque más están buenos están buenos no dan algo para llevarlo ya te los podemos llevar ya para poner ya se va a caer ya te ibas a caer ah ese está bueno estos también se sonan vaya mirad que me lleve está delicioso si se vio que pegaste la gran carrera a las vacas ¿eh? esto ya maduran todo esto maduran porque no cuando vas a ver ya no hay aquí está mi desayuno ya como dijo vamos a quitarle el tronco para que no se haga la leche mucha leche más tirada no aquí está el desayuno ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿está bueno? antes no me habían venido a viajar antes fíjate y está echando más y está echando más y está floreando y todos estos están buenos todos estos están buenos ya y están buenos aquellos que me diste me dio tres me dio tres de los veinte que había llevado ahí tía dije que cuarenta ¿y qué llevó? veinte me dijo cuarenta cuarenta llévate veinte 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 hasta uno maduro arriba está uno grande ya está otro maduro aquí ya está grande ya está miren ahí está pero son bien ricos los chiquitos también más dulces son como ya está bien maduro ¿está bien? sinocen sí sinocen sinocen es que hay miedo que no nos dan comida como lo ponemos ahí a que los bajen los mangos vamos a traer algo ahí para echar los mangos esos y llevarlos vamos a ver y los bajamos sí allá está otro maduro ¿dónde? ¿dónde? ah sí ahí está algo bajo sí ahí está el otro que hay vamos a ver ahí está ahí está ahí donde se cambió la cámara otra cámara ¿viste? no he visto no he visto no he visto hay aquellas chapinas que no le gustan y ya vamos a ver todos los que están ahí no le gustan ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿quién se recuerda cómo estaba acá el día que había aquí yo de mangos ahí en el suelo casi en el suelo estaban los mangos no hay ni uno pero todavía hay unos bajitos que todavía no los han acabado que barbaritud ¿eh? 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 bien han hinchado este lado el izquierdo ¿eh? el izquierdo ¿eh? ajá pero este es más hinchado sí ahí todavía le van a seguir dando los mangos sí ahí no va a acabar ¿eh? ahí te puso modelándote ahí está el baboso tamarindo 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 vamos a ver quién es el dueño de este hermoso ajá de tamarindo sí ¿ve? ¿ve? tamarindo belleza chulada chuchoncito cipote bicho ¿está? ¿está? ¿está Anisio? ¿está Caliuchi? sí sí se los acabaron de ahí si había un mango joder sí y los vemos en el next video vamos a ver en el next video los vemos los vemos los vemos los vemos está grandote mira mira es que el que está allá cómo está de grandote ¿dónde? allí ve miren cómo está rico está picado abajo macrilla está picado ¿dónde está? ah está bien no lo viste ah sí está picado está picadito nos vemos nos vemos en el next muchachos vamos a chaitilla uy uy no no le pegó ahorita lo vamos a dejar nos vemos vamos a volver ahí cortado vaya 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 chau